Esto de ser una broma pasó a ser un atentado. Lucero, ¿también pediste expulsión? Sí, la verdad que sí, porque estaba muy molesta con ellos. El culpable, el que haya agarrado el extintor, quiero que lo expulse. Por acumulación de sanciones, Cristian José es desclasificado de estar acá. Muy bien, Lucero. Creo que a todas las chicas sí nos ha dolido, tampoco es que somos duras de tal cual. Si soy distinta a ellos, no soy de nadie, no tengo dueños. ¡Reírse, viva, reírse! ¡Escuchá, escuchá! ¡Escuchá, escuchá! ¡Bailá! Bueno, ahora el triángulo del terror puede dormir tranquilo, o sea, siento mucha paz ahora. Ese chico está loco, necesita algo, no sé. Pobre madre. Y aparte de eso, educarse mejor. No, no ha terminado. No tiene que educarse mejor. Todas dijimos de que, todas las mujeres dijimos de que haya una expulsión para... Pero, ¿qué se hacen? Estoy escuchando. Agarrar la cubierta y decir, pero, ¿qué se hacen? Si así me quieren, así loca. Yo así decía, ay, un talito, mi amor. Yo sé que te están diciendo, ¿qué dice esa loca? No, esa pinche, no sé qué ha sido. Yo sé que están hablando para mí ahorita, si o no. A mí a él le importa lo que yo... Así la loca. Me da tristeza de que él no lo haya sabido aprovechar. Cállense lo demás. Ahora me siento tranquila porque sé y estoy consciente de que con una persona así no se podía vivir en la casa. Quizá la culpa es mía por no seguir la norma. Ya es demasiado tarde para cambiar ahora. Ahora te quiero solo verme por TV, ¿qué vamos a hacer? Creo que el tema de Cristian José debe ser un tema que ya no se toque. Superado, ¿no? Tati. ¿La descalificación de Cristian José era un motivo de celebración? Claro que no. Anoche lo dije, me dio pena por Cristian porque yo sé el talento que él tiene. Pero, y no soy hipócrita, y él no era mi amigo. Y él no se fue por culpa del triángulo del terror. Se fue por acumulación de faltas, como dijo, como dijeron en su momento. Tati, pero te vimos celebrar. ¿Era necesario celebrar la expulsión de un compañero primero? Y segundo, ¿continúas estando feliz? No estábamos cantando de eso. Yo estaba contando que vi a Gloria Trevi en concierto, en Tarija. Y estábamos cantando la canción de ella, y yo decía, es una loca. Y le estaba contando a la chica. De ahí empezó. Así que, no, pero la verdad que no me alegra que se haya ido Cristian José. Para nada. Estas imágenes son tomadas de anoche después del programa. Sí, yo no me alegro que se haya ido. En ningún momento me alegre. Pero estoy tranquila. Estoy tranquila. Además, Tati, usted dijo, ahora me puedes ver por televisión. Sí. Sí, le dije eso, porque la verdad que él tuvo la oportunidad de convivir con nosotras, de llevarse bien. No quiso, y ahora le queda verme por televisión. Lucero. ¿La descalificación de Cristian José era para llorar o celebrar? ¿O estaba comentando sobre ese concierto también? Sí estábamos comentando sobre el concierto, y por eso nos pusimos a cantar esas canciones. Pero, de celebrar que se haya ido, no. El público reacciona aquí en el estudio, y seguramente en nuestra página oficial de Facebook también. Vamos a preguntarnos a nuestros usuarios en línea. ¿Es justo lo que pasó? ¿Es justo el festejo de las chicas tras la descalificación de Cristian José? ¿O es injustificado? ¿Opine usted? Muchas opiniones diversas. Jessy, también queremos conversar con usted. Otra integrante de este triángulo del terror, como le dice el público. ¿Está de acuerdo con la celebración de sus compañeras? No, yo, no, 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 no estábamos celebrando en primer lugar. Lo siento, lo siento mucho por Cristian José, y lo siento mucho por los amigos que tiene, sinceramente, porque si ellos hayan sido de verdad amigos, le hayan dicho a él que no agarre el extintor. Lo siento mucho. Veo que la casa continúa dividida, Anabel, los vemos sentados separados. No sé cómo fue la convivencia el día de hoy, si compartieron las comidas, si compartieron las clases, porque esto no solo ha afectado las redes sociales, si ha generado miles de comentarios. También hay...